Hoy comamos y bebamos y cantemos y ojemos, que mañana ayunaremos, por hablar de Santandero, haremos muy bien anchos, que embotamos nuestros panchos, que encauquemos el cerebro, que en costumbres el consejo, que todos hoy nos hacemos, que mañana ayunaremos, por hablar de Santandero, de batir en el norente, de Jesús primeramente, en tapomas el cerebro, en que te vienes el cerebro, taca taca bebemos, que mañana ayunaremos, por hablar de Santandero, que mañana en la muerte, bebamos, tomamos suerte, vámonos para el canado, no perderemos, bocado, en comienzo nos iremos, que mañana ayunaremos, y mañana ayunaremos. Ahora, yo creo que este tapete está variado, entonces mandaste yo para casa y él nos llevó a España. ¡Vá lá, no seas asociente! ¡Vá lá, no seas asociente! ¡Vá lá, no seas asociente! ¡Ele só quis ser simpático por mostrarles mais uma festa! ¡E... e já estamos perto! ¡Vanha, olé! Ok, está bem, mas eu estou com saudades de casa e estou cheia de fome. Tapete, vamos para casa, sempre quero ver se lá também há alguma festa. Estavam mesmo quase a chegar, subiram pela última vez no tapete e ele ia com tanta pressa que tiveram de se agarrar com força para não caírem. E aí